Darío Basilev Ivanov, por el tema de la propuesta de limitar en cuatro años la asistencia social, planes sociales, con la obligatoriedad, dice la propuesta de Basilev Ivanov, de que se los capacite. Va en correlación esto con eso de que no solamente hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Es un paradigma que seguramente estará de acuerdo el diputado Basilev Ivanov, a la que mucha gente adhiere, pero que en realidad hay un trasfondo que deberíamos discutirlo en torno a esto. Pero eso va a ser después cuando hablemos con el diputado Basilev Ivanov. Vamos a presentar a Germán. Germán, gracias por visitarnos una vez más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día a la audiencia. La verdad que sí, que justo estábamos hablando un poco antes de que arranque el programa, de que esto del diputado Basilev, digamos, no es que es una propuesta novedosa de acá, del diputado provincial del Chaco, sino que esto se da en un contexto más general, donde desde todos los espacios políticos, digamos, están atacando o están de alguna manera estigmatizando a toda la gente ocupada y desocupada que se concentra en la unidad piquetera, por un lado. Y por otro lado, desconociendo, digamos, con estos planteos políticos, desconociendo una realidad que es mucho más superior, digamos, supera a las organizaciones sociales, que tiene que ver con una escalada inflacionaria que está pulverizando los salarios, que tiene que ver con el trabajo precario, y que tiene que ver con que esto encuentra a los trabajadores, por ejemplo, los residentes, los trabajadores del Zunda, la docencia, en la calle movilizadas, también reclamando contra esto, digamos, se queda chico por ahí los proyectos que quieren limitar las movilizaciones sociales, adoctrinarlas, porque hay una situación que es superadora a las organizaciones sociales, y tiene que ver con que la gente que está en planta, los trabajadores inclusivos registrados, tienen salarios por debajo de la canasta de pobreza. Claro, ese es el tema, uno de los temas que estábamos hablando recién, Germán, y que seguramente lo vamos a seguir discutiendo en instantes, nada más. Ahora vamos a presentar al diputado Darío Basilev Ivanov, que precisamente ha tirado la propuesta de limitar los planes sociales, los beneficios de planes sociales, con el condicionamiento de que la gente obligatoriamente debe ser capacitada en ese lapso en 4 años. Seguramente como una especie de darle herramientas para que tenga después la posibilidad de conseguir empleo. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa, Germán Baez, los saludan, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? Germán, el equipo de la radio, la avianza, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá tratando de entender, de analizar esta propuesta, diputado, porque nos preguntábamos, ¿no?, si acerca de si por ahí los planeros, como algunos lo llaman despectivamente, a la gente que cobra una asistencia social... No, 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 por favor, no estoy diciendo eso. Pero mucha gente vio que lo denomina planeros casi de forma despectiva. No termina siendo por ahí esta gente muchas veces una especie de chivo expiatorio para responsabilizar los males que aquejan al país. En cierta parte de la sociedad esto pareciera que va por ese lado. No sé qué mirada tiene usted acerca de esta. Sí, sin duda que a nivel nacional tenemos distintos sectores. No hay descalifica de esta manera, discrimina si se quiere también, por decirlo de alguna manera. Pero no es nuestra intención, ni es nuestro pensamiento. Por ahí yo te he escuchado y he escuchado a otros medios, o en algunos casos, algunos colegas, cómo se tomó y encaró el proyecto que presentamos en la legislatura. Que por ahí, como te decía, se lo mira en cara de forma errónea, cómo lo hemos planteado y cuál es la intención que tenemos con esta iniciativa. Lo que nosotros vemos a lo largo ya del tiempo, ya de décadas, es de que esta receta que siempre hubo, ¿no?, del asistencialismo, y que se ha incrementado a lo largo del tiempo, mucho más en la época de Valde y con los posteriores gobiernos en gran medida, no representaron en lo que es la realidad grandes mejoradores a los índices de indigencia, pobreza, desempleo que vive la nación. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Nosotros en principio no queremos limitar, no queremos coartar, no queremos, como algunos dicen, porque no entendemos de ninguna manera discriminar a nadie. Lo que sí queremos es, de alguna manera, cambiar y generar bases hacia el futuro a los efectos de generación de empleo genuino y no persistir, seguir con estas políticas, muchos casos clientelares, que lo único que hacen es significar un paliativo para gran parte de nuestra sociedad que lo alcanza para unos días, y no se generan bases sólidas, cimientos sólidos, a los efectos de la futura incorporación laboral y un programa a mediano plazo a los efectos que se vaya dando. Por eso nosotros planteamos la capacitación de la gente, los efectos de que luego esas mismas partidas presupuestarias que hoy representan beneficios, asistencias, planes sociales, se conviertan en herramientas del Estado a los efectos de la incorporación de esas personas ya capacitadas, formadas en determinado oficio o profesión, a los efectos de que tenga un laburo más rentable y a su vez que no tenga la dependencia que hoy vemos, que algunos lo niegan, pero que hoy vemos ni social ni política de nadie, sino que tenga una dependencia real y producto de su capacitación, esfuerzo y la incorporación. Obviamente, esto es un programa que es ser acompañado de un sinfín de situaciones y cuestiones a lo largo y a lo ancho del país, como tiene que ser la generación de empleo, levantar la economía para el extranjero. Es mucho más grande el problema, pero lo que nosotros queremos, de alguna manera, es cambiar, si se quiere, el paradigma del asistencialismo que hoy vemos por formación, capacitación e incorporación genuina de la gente al mercado laboral. Por eso planteamos como... porque hoy nosotros ponemos un plazo de cuatro años probable, el plazo es discutible. Nadie dice que ese es el plazo exacto y el que corresponde. No, es discutible. Lo que sí queremos es que se entienda la idea. La idea nuestra es que nosotros no podemos entender cómo dicen que discriminamos a la gente cuando queremos formarla, queremos capacitarla. No estamos diciendo cortes, no, nosotros estamos de acuerdo con que el Estado tiene que tener políticas públicas para ayudar a la gente y mucho más para la gente que necesita y que está desempleada de más. Pero no podemos ya dos, tres décadas y tras casi toda la democracia tener esa única receta. Lo único que hacemos es aumentar los índices de indigencia, de pobreza, de desempleo y a su vez también genera este tipo de políticas que muchos ser los dirigentes, no todos, usen a la gente y los tengan de red. Porque, a ver, ¿por qué yo planteo cuatro años? Que digo y reitero. ¿Es discutible el plazo? Sin duda. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos plantea que si ellos no van a determinada hora, por ejemplo a la placita España donde se junta, le toman asistencia y si no van a hacer eso le cortan el plan. Nos dice la misma gente. Entonces, con esto nosotros garantizamos que no dependa de nadie. Obviamente cumpliendo determinados requisitos, como ser presentar el certificado de alumno regular y vacunación completa a los hijos, nos parece que no es descabellado eso y también colaboramos con un pedido del gobierno que tiene que ver con ello. Como también que no cometan delitos. Nadie debe cometer delitos, pero lo ponemos estresamente. Claro. Diputado, con nosotros está, decíamos Germán Báez, que es referente del Partido Obrero acá en la provincia del Chaco y seguramente va a tener una consideración respecto a lo que está marcando el legislador Basilei Banó, ¿no, Germán? Sí, ¿qué tal? Buen día, diputado. No, principalmente a mí me parece que se omiten algunas cuestiones básicas. Digamos, primero, las personas que cobran un plan social no viven de un plan social. O sea, una persona que cobra un plan social de 20.000 pesos no puede vivir, eso no alcanza para absolutamente nada. Entonces tienes que trabajar, trabajar. Y las opciones de trabajo que se registran en este momento, si uno ve los índices de la provincia de empleo negro, son eso. Acá el principal negrero es el Estado, digamos, entonces, otro punto que no se puede obviar es que, digamos, la responsabilidad de las políticas, tanto como su partido, como el partido del PJ, como de la UCR, que han gobernado durante décadas y los resultados están a la vista, resistencia a la capital de la pobreza. Tenemos trabajadores del Jaime Zapata, del Registro Civil, los porteros de las escuelas, los mismos trabajadores residentes y expertos acá del sector de salud están en lucha. Bueno, PSP ahora está declarando un paro arrancado por las bases, justamente reclamando el pase a planta. Mire, otro punto que omite es que durante el gobierno de Macri, los movimientos sociales tuvieron que capacitar a la gente. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Dónde está el trabajo cuando se cierra el frigorífico TOBA, cuando se cierra el frigorífico de las Termas? ¿Dónde está el trabajo cuando expulsan al campesinado condenado a vivir en villas de emergencia porque hay una política de ordenamiento territorial que lo único que hace es mantener el agronegocio y los negocios inmobiliarios y el campesinado está condenado a vivir en villas de emergencia? ¿Dónde están las políticas de estos gobiernos, tanto de usted como de los otros partidos políticos, para que hayan transformado la realidad social? Su programa político está caduco, ustedes tenían la posibilidad de cambiar el país y sin embargo están otorgando un parche porque no hay... No hay, no hay, sí, 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 porque digamos su padre fue, lo recordamos todo, el represor Ivanov que ordenó a la policía a reprimir una movilización pacífica de originarios durante 20 cuadras donde le pegaron a ancianas, ancianos, a niños, a periodistas. Yo estaba presente en esa movilización y después fue expulsado, el mismo que fue expulsado por la movilización popular masiva que se convocó después. Yo creo que lo que ustedes están obviando es una situación social crítica. Hoy en la calle no están solamente las organizaciones sociales con planes sociales reclamando trabajo genuino, no, 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 no solamente están las organizaciones sociales, están los trabajadores de la salud, están los docentes, están los precarizados porque su programa, este programa, lo único que avanza es a una flexibilización laboral, quieren hacer trabajar a la gente con programas sociales como ya se viene gestando. Acá en la provincia es, para esto ha hecho carreras, acá tenemos trabajadores y esto en el interior, nosotros que estuvimos recorriendo ahora con la llegada del compañero chiquito Beliboni, estuvimos recorriendo todo el interior y la verdad que esto es terriblemente peor. Hay gente en planta en los municipios, como los municipios de Castelli, donde han sido gobernadas por su familia durante años, la gente está totalmente precarizada, precarizada, y donde sus partidos políticos... Bueno, ¿quién gobierna la provincia, señor? ¿Quién fue gobernador cuando Capitanich asumió como jefe de gobierno a nivel nacional? Su padre. Entonces, lo siguiente, ustedes también son los responsables de los índices a los que están llevando y a la crisis que han envuelto a la sociedad chaqueña, porque no han dado en el clavo para pasar a planta a los trabajadores, lo único que hemos arrancado, un pase a planta, al gobierno, han sido la gran tribuna estatal, los porteros organizados que lograron arrancar una ley de pase a planta, lo único, después durante años, ustedes, los radicales, los peronistas, van calientando un asiento en la banca de diputados y no pueden sancionar una ley de pase a planta que va a beneficiar a cientos de miles de trabajadores que en este momento están contraprestando en hospitales, sosteniendo guardias de 16 horas por día, en las escuelas, en los lugares de deporte, en el registro civil, en toda la entidad del Estado, que en este momento están viviendo una situación muy crítica y que están discutiendo salir a la calle, justamente todo lo contrario de lo que ustedes están discutiendo, están discutiendo salir a la calle, organizarse, por eso, nada más que consecuente, hemos levantado una organización provincial de tribuna estatal, porque justamente los trabajadores están pidiendo a gritos una opción, porque la situación no da para más, no da para más, y en el proyecto no indica nada que tenga que ver con un salario igual a la canasta familiar, con el pase a planta, con el trabajo genuino, verdaderamente formal, porque estamos en una provincia donde ustedes se han encargado de destruirla, beneficiando solamente al capital agrario y al negocio inmobiliario, esa es la realidad. Ajá, diputado. Bueno, sí, en realidad, a ver, en principio tendría que leer el proyecto, es difícil debatir sin ni siquiera leer el proyecto. Segundo, mezcla todo, la verdad que es una mezcolanza que no se entiende para nada. Nosotros desde el bloque frente integrador venimos planteando lo que tiene que ver con la eliminación de precarización laboral, cuando nos tocó estar a cargo de la gobernación, incluido con el gobernador actual, estando a cargo de la gobernación, él se ha abordado en gran parte la problemática de lo que es la eliminación de precarización laboral. Ahora venimos planteando desde los distintos sectores que nos piden de salud, enfermeros, odontólogos, y bueno, además profesionales de desarrollo forestal, la oficina, lo que tiene que ver con la eliminación de precarización laboral. La verdad que desconoce mucho la tarea, pero bueno, tiene que ver con un prejuicio desde quien está enfrente. El diagnóstico, la verdad que en gran parte coincidimos con la situación que vive la provincia, eso está a la vista de todos y cada uno de los chaqueños. Ahora bien, nosotros evidentemente tenemos otra forma de encarar esa situación que tiene la provincia y nuestra sociedad. Nosotros queremos que la gente se eduque, se forme y se incorpore a partir de esa educación y formación a un mercado laboral en blanco, registrado y bien pago, como manda la ley, como está previsto una vez que se incorpore en blanco a la persona. Ajá, diputado, ¿sabes qué? Dejame terminar, por favor. Sí, cómo no. Segundo, nosotros no estamos en contra de todo este tipo de reclamos. Claro, lo que tiene que entender es que nosotros estamos en contra de la metodología, que el delito sea la metodología del reclamo. El reclamo es un derecho constitucional y lo puede llevar adelante toda persona que crea que debe luchar por un interés, sea colectivo, sea personal. Pero dentro de ello tenés caminos legales para hacerlo. Nadie está con esto queriendo criminalizar la protesta social, nadie con esto quiere decir que la gente no se exprese, se organice. No, muy por el contrario, debe hacerlo. Pero debe hacerlo dentro del marco de la ley, respetando a los terceros. Porque tenemos que vivir en una sociedad pacífica, en convivencia pacífica. No podemos seguir pregonando la anarquía. Lo que pasa es que esa anarquía le es funcional. Le es funcional porque ellos se financian con el clientelismo de los planes sociales y después los tienen de rehén a los efectos de movilizarlo, de hacerlos votar a un sentido y de hacer un momento de elecciones con su sello, con su voto, a un partido para seguir recibiendo ese tipo o incrementando ese tipo de asistencialismo. Es así y decimos las cosas como son. Diputado, lo que queríamos consultarle es porque recién estábamos hablando acá de este fenómeno que se va dando con mayor nitidez cada vez más, que es el fenómeno como lo marcara Cristina Fernández hace un tiempo de los trabajadores pobres. Que alguien que puede darse este fenómeno, que tenga un trabajo formal y pese a que cuente con ese trabajo formal, sea pobre. ¿Cómo se revierte ese proceso? Porque usted habla de capacitar, habla de esa gente que tiene alguna asistencia social, pase a formar parte de los trabajadores formales, pero se está dando ese fenómeno de trabajadores pobres y que uno no encuentra cómo se vaya a resolver esto en el corto plazo, sino es a partir de la redistribución de la riqueza. ¿Usted considera que debe discutirse más la redistribución de la riqueza que aquellos que más ganan empiecen a ganar menos y que se redistribuyan mejor esa situación entre el trabajo y el capital? En principio vamos a plantear lo que en un principio te decía, ni bien empecé a hablar. Más allá de este proyecto hay un sinfín de situaciones y medidas y coyuntura que debe mejorar. Y para empezar, el gran mal que tiene la sociedad o nuestro país tiene que ver con la inflación y la pulverización que esto le genera al salario. Esa es una medida o una situación que es la que más te ocupa y es la que más genera toda esta situación. Esa estabilidad económica, ese crecimiento económico, esa necesidad de que el Estado no gaste más de lo que tiene, es imprescindible para todo este tipo de situaciones. Porque yo te puedo hoy dar en los porcentajes un aumento salarial del 80-90% que en los números vos decís, qué gran porcentaje, pero tenés una inflación superior al 100. Entonces terminás perdiendo año tras año. Entonces por ahí pasa el principal y primordial problema. Y segundo, a su vez, generar las cuestiones y la estabilidad y la certeza económica, los efectos de que se genere mal, se genere valor agregado en origen, que eso va a representar también la generación de empleo en territorio. Pero si nosotros no tenemos políticas públicas en ese sentido, difícilmente que podamos superar esta situación. Porque esto no es una solución que planteamos mesiánica que viene a plantear y solucionar todo el problema, sino que es una más de las medidas que entendemos que se debe tomar y llegar adelante por parte del Estado para atacar toda la situación genérica. Claro, Germán me decía, fuera del aire, que él no estaba tan en desacuerdo con eso de limitar los planes sociales. ¿Por qué, Germán? No, de hecho nosotros estamos a favor de la universalización. ¿Me permitís, Germán, interrumpirte? Sí, sí, por favor. ¿Me permitís interrumpirte? Una aclaración porque vuelvo a decirlo. Se lo plantea mal. Yo no nos planteamos limitar nada a nadie. Lo que queremos es convertir a los que hoy cobran un plan social en trabajo genuino. ¿Me explico? Sí, se entiende. O sea, no queremos limitar nada a nadie. Lo que queremos es que eso que hoy se recibe a partir de la asistencia, de la gran bécala, se convierta a partir de la capacitación, todo lo demás que haya que generar, en empleo genuino a futuro. Perfecto. Germán, ¿usted está de acuerdo con esto? No, por supuesto. Nosotros hemos presentado cientos de notas, porque acá el diputado habla de las formalidades, digamos. Uno cuando se expresa en una situación de estar en una protesta social, anticipadamente hay cientos de reuniones, cientos de presentaciones formales que no son atendidas. El resultado final es la gente movilizada en la calle, pero antes de convocar un paro, uno tiene que decir por qué convoca un paro, hay presentaciones formales, digamos, todo eso se cumple, pero el tema es que no hay respuesta. Nosotros hemos presentado proyectos, hemos presentado programas para poder generar trabajo genuino, estamos a la espera. De hecho, esto le decía nosotros durante el gobierno de Macri, las organizaciones sociales tuvieron que recibir capacitación. Lo que después no se encontró fue el empleo formal, porque no había nada para garantizar el empleo formal. Lo único que se garantizó fue el trabajo precario. O sea, los trabajadores porteros tienen capacitación, los trabajadores de la residencia adulto para mayores cumplen un rol de enfermero, de psicólogos, digamos, tienen capacitaciones anuales en salud, en salubridad, en higiene. Sin embargo, la situación laboral no cambió, sigue siendo precarizada. Y en una provincia donde el modelo productivo, donde las fichitas están depositadas en que el capital agrario, el negocio inmobiliario, se lleve la ganancia de la provincia y no se generen puestos formales, bueno, es muy difícil que esto se concrete. Ya vivimos esta historia. Ya vivimos esta historia. Claramente, digamos, está orientada hacia las organizaciones sociales y a los movimientos sociales, pero esto es totalmente limitado, porque el empleo genuino no está garantizado para la gente que ya se capacitó, que ya pasó por todo esto, que ya hizo su capacitación, que ya está envuelta en un mercado de trabajo. Miren, yo mismo presenté mi formulario acá a la bolsa de trabajo del Chaco, hace 10 años, no tuve ni una sola respuesta. Ni una sola respuesta, tengo título. O sea, ahora estoy trabajando, tengo empleo en blanco, pero quiero decir que no hay una reactivación. Esto en el interior de la provincia es mucho más fuerte. Hay trabajadores que están cobrando en los municipios 150 pesos por día, amenazados que si no van a trabajar los echan. En los municipios de San Peña, digamos, acá no hay diferencia política, tanto en los municipios radicales como en los municipios peronistas, es la misma constante. Entonces, para cambiar, digamos, esta situación, hay que atacar sin duda al poder concentrado. Acá se tiene que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Si nosotros seguimos, digamos, depositando, como hace el gobierno kirchnerista, la fe en las negociaciones que masa, masa que tiene el oído en Estados Unidos, y no ponen el oído en la clase trabajadora que está reclamando a diestra y siniestra comer, agua, trabajo genuino, digamos, esta situación no va a cambiar. Si acá no se ataca al poder concentrado, se están llevando la plata para afuera, las ganancias se están yendo para afuera, y la crisis de todo esto, lo estamos pagando los trabajadores con un ajuste feroz, un ajuste feroz que va a la plata para pagar al Fondo Monetario Internacional, a esos buitres extranjeros. Entonces, hay que reorientar la agenda política, hay que tener el oído en las masas, es al revés de lo que se plantea de encorsetar, de atacar a la clase trabajadora, porque al revés de esta situación de ataques generalizados a los movimientos sociales, desde Cristina, Larre, Tabú, Richemilei, todos los partidos políticos, están estigmatizando y atacando a las organizaciones sociales, Cristina los manda a contar, y a los sindicatos que luchan, lo vimos con el Zunda, están marcando un camino distinto a lo que han propuesto estos gobiernos durante todas estas décadas. Miren, lo del Zunda es fundamental, lo del Zunda es fundamental porque demostraron cómo el monopolio, los empresarios se llevan la ganancia, solamente con el 2% le pagaban el salario a los trabajadores, por lo tanto había ganancia de sobra para lograr un aumento salarial. Ahí lograron la palitaria, combatiendo la masa que decía que iba a importar ruedas de Brasil, ahí los trabajadores hicieron una conexión nacional con el sindicato de Brasil, lo que demuestra la solidaridad de clases, y lograron vencer a los gobiernos, a los medios, a los partidos políticos, peronistas, radicales, de mi ley, que atacaban a los trabajadores y han marcado una agenda política, esto ha abierto un nuevo panorama para el trabajador a nivel nacional, para atacar a la pobreza, para atacar al trabajo precario, para atacar el trabajo negro, que es organizarse, poner esto en la agenda de los sindicatos, en la agenda de las asambleas, y acompañarlo con un plan de lucha, porque la incapacidad de estos partidos está a la hora del día, estos partidos han logrado llevar a la pobreza, a las cifras que estamos viviendo, no tienen la fórmula para revertirlo, solamente los trabajadores podemos hacerlo, y lo hemos demostrado. Diputado. Sí, quiero preguntarle en qué se capacitaron. Ajá, miren, primero, partiendo de la base, lo primero, tuvieron que hacer terminalidad, que es algo que su proyecto también propone, terminalidad, se capacitaron en escuelas de oficio, todos tienen oficio, por eso presentamos juntos, después de acompañar la capacitación de oficio, cientos de puestos de trabajo para la albañilería, cientos de puestos de trabajo para electricistas, cientos de puestos de trabajo para compañeras que se dedican a la industria textil, y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de respuesta, lo único que han hecho, el gobierno nacional de Tolosa Paz, es cancelar los alimentos que vienen al Chaco, la provincia del Chaco hace 8 meses que no le da alimento a los comedores, y lo siguiente, no han hecho nada para mejorar el empleo y la capacitación que han hecho los trabajadores. No, no, por eso yo te quería hacer la consulta en qué se capacitaron. Somos 40 y más de millones de habitantes, no todos pueden ser albañiles, no todos pueden ser dar de comer en un... Más allá que sea noble y esté muy bien el trabajo y la tarea, debemos diversificar lo que es la oferta académica, la educación de nuestra gente. Por eso justamente es el planteo que... Bueno, pero su proyecto también propone la escuela de oficio, tiene que ver con eso. Totalmente, por eso. Y nosotros planteamos a su vez una bolsa de trabajo a los efectos que se prevea, se estudie con participación de todos los actores políticos de cuáles van a ser los oficios, profesiones, para que la gente se pueda incorporar a futuro. Porque no, como te decía, no todos pueden ser docentes, no todos pueden ser albañiles, no todos pueden ser empleados de una textil. Debemos diversificar también nuestra oferta laboral a los efectos de justamente la incorporación futura. Porque si nosotros solamente planteamos con ese tipo de formación, estamos limitando también las posibilidades que la gente... Mi proyecto y mi intención y mi anhelo es mucho más ambicioso. Yo quiero que una persona que hoy está en situación de indigencia y pobre, que no está capacitada quizás para otro lado, el día de mañana pueda, o bien su hijo por lo menos, ser ingeniero, ser contador, apunto a eso, a una formación mucho mayor, mucho más potable a los efectos de su incorporación futura. Porque si no, terminamos con, como vemos, a lo largo de la ancha de la provincia, que lo único que hacen es decir, bueno, conseguimos tantas metros de vereda, tantas viviendas y demás, y terminan siendo todos capacheros del sede de dirigentes que cobra un sobreprecio de 4 veces más de la vivienda, y después se compra una dolla de RAM, se vacaciona en el extranjero, y somos funcionarios del quimiotelismo político. Diputado, le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Abrazo grande. Hasta luego, gracias por la experiencia de atendernos siempre. Germán. No, simplemente que por ahí, digamos, yo lo mandaría el proyecto a estudiar a las escuelas. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera lo que grafica el proyecto es el fracaso. Es el fracaso de estos partidos. Miren, digamos, que tengamos que estar teniendo que hacer escuelas nuevas para capacitar a una porción social, implica que la educación también está en un fracaso total. Porque, miren, a diferencia de lo que dice el diputado, las necesidades están planteadas, los hospitales no tienen médicos. Hay los hospitales en el interior que no tienen médicos. Hay un médico en un hospital cabecera para atender a cientos de miles de personas, no hay ambulancia, no hay enfermeros, no hay radiología, no hay nada. La gente ahora, mira, la semana pasada se murió el esposo de una compañera porque fueron, lo llevaron al hospital, no lo pudieron atender ahí, se murió en el camino porque no está capacitado el hospital para poder atender una herida. O sea, se murió en el traslado. Es una, digamos, no se puede tapar el sol con la mano. La realidad es que acá se necesita empleo formal, se necesita un salario igual a la canasta familiar y para eso se necesita reactivar toda una economía. Se necesita poner en el tapete las necesidades de los trabajadores y revertir la situación. Si acá no se nacionaliza la banca, el comercio exterior, no se ataca a los monopolios concentrados y no se redistribuye la riqueza y no se distribuyen las horas de trabajo, bueno, vamos a seguir condenados a estas políticas de asistencialismo, vamos a seguir condenados a los planes sociales, que ya repito, nadie quiere tener un plan social, nadie vive con 20.000 pesos y mucho menos nadie quiere trabajar por 20.000 pesos. Queremos que el trabajo sea genuino y que el salario equivalga a una canasta familiar porque si no, digamos, vamos a seguir manteniendo a la sociedad argentina, a la sociedad chaqueña bajo un índice de pobreza que ya implica una barbarie, implica una barbarie, esta situación no se banca más y hay que poner en la agenda todas estas necesidades que ha planteado el campesinado, los originarios, la docencia, la salud, los precarizados, que tiene que ver con esto, con el empleo genuino, con el pase a planta. Bien, Germán, referente del Partido Obrero acá en la provincia de Chaco, gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias a la audiencia también por escuchar. Bien, ahí está.